Y miembros del Comité Nacional de Salario iniciaron las conversaciones para un aumento salarial mínimo del sector privado. En ese encuentro, los trabajadores entregaron la propuesta para un alza de un 30%. Los integrantes decidieron seguir las conversaciones el 7 de diciembre. Paloma Feliz está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Paloma, buenas tardes. Gracias. Efectivamente, en este encuentro que duró aproximadamente una hora, el sector sindical entregó además de la propuesta de aumento salarial al salario mínimo para el sector privado de un 30%. La justificación de por qué pedía que el Comité Nacional de Salario fuera convocado antes de los dos años establecidos, los cuales se cumplirían en mayo del 2017. Nos complació y convocó para el día de hoy. ¿Qué pasó en el día de hoy? Que fue lo importante. Lo importante en el día de hoy no fue lo que Joel habló aquí. Lo importante en el día de hoy fue que ellos se juramentaron con nosotros constituyendo el Comité Nacional de Salario. Ya el Comité está constituido. Y como está constituido, está obligado entonces a conocer la tarifa, que es lo más importante. Luego, el sector patronal del país dijo que evaluará con técnicos la propuesta planteada por el sector sindical. Nosotros entonces vamos a proceder a analizar el documento para entonces exponer, vamos a decir, nuestras motivaciones o nuestro planteamiento o nuestro análisis en reacción a lo que ellos han planteado. En el documento entregado, el sector sindical establece un aumento salarial para el salario mínimo más alto, que es de 12.873, igualmente para el salario de 10.860, al de 8.850 y al de 7.843. Igualmente exige un aumento de salario para las horas de los trabajadores del campo. El próximo encuentro en el seno del Comité Nacional de Salario está ya pautado para el 7 de diciembre. Es toda la información. Por el momento, retorno con ustedes. Muchas gracias, Paloma, por este informe.